¿Cuáles son las comparaciones entre la MLS y la Liga MX? En lo deportivo yo siento que la Liga MX sigue siendo una liga un poco más competitiva que la MLS pero poco a poco ha emparejado la MLS más que nada por organización, por reglas que tienen acá actualmente son 27 equipos los que existen en la MLS entonces siguen llegando jugadores importantes de todo el mundo jugadores jóvenes, jugadores con renombre, entrenadores también que creo que han aportado el mismo Tata Martino que fue campeón acá con la Atlanta United entonces eso ha ayudado al crecimiento cada vez de la MLS la Liga Mexicana y desgraciadamente como dices el hecho de que ya no participes Copa Libertadores mismo con la selección Copa América te ayudaba a ese crecimiento deportivo el quitar el descenso y el no ascenso entonces como que también quita un poquito esa competencia porque vemos de repente partidos de muy bajo nivel se me hacen demasiados extranjeros también que juegan en la Liga MX, entonces la producción de jugadores mexicanos cada vez es más escasa se trabaja bien en fuerzas básicas pero creo que todo eso ha sido una problemática para que la Liga MX se mantenga en un buen nivel y esperemos que levanten y yo lo veo bien el que haya esa competencia entre las dos ligas porque te ayuda como que a crecer cada vez más que recientemente precisamente se hizo un juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS y la verdad fue muy atractivo y se piensa hacer más torneos contra ambas ligas y creo que va a ayudar al crecimiento ha tenido algunos altibajos lógico el Tata Martino cuando inició el proceso lo inició muy bien casi con paso perfecto me acuerdo que por ahí perdí un partido contra Argentina un poquito, una goleada pero fueron errores puntuales y luego ya se vino últimamente la etapa entre comillas crítica cuando se pierde contra Estados Unidos las dos finales la Copa Oro y la National League pero hoy creo que la selección está manteniendo un buen paso en las eliminatorias que es lo importante en primer lugar ha tenido la problemática precisamente por la pandemia por el tema de algunos jugadores como Raúl Jiménez que no los prestaron y algunos lesionados pero se ha mantenido la selección esperemos que, yo no creo que tenga problemas para calificar se vienen dos partidos importantísimos contra Estados Unidos y contra Canadá que creo que son las dos selecciones más fuertes a la hora de la eliminatoria no, yo creo que sí merece porque es el máximo goleador que ha dado la selección pero entendemos que hubo un momento que estaba lesionado y no se podía tomar en cuenta pero cuando llegó a la MLS le costó trabajo pero después agarró un paso importante donde metía gol cada semana y estaba en buen momento y creo que ahí era el momento ahora sí que llamarlo a la selección pero bueno, el Tata Martino tendrá sus razones no sé exactamente qué es lo que pase si es tema de indisciplina de algo extrafútbol pero bueno, ahora que Chicharito vuelve a las canchas pues lo está demostrando otra vez metiendo goles entonces ojalá y se puedan llegar a un acuerdo y podamos ver otra vez a Chicharito porque creo que sí le hace falta aunque está Funes Mori aunque está Raúl Jiménez pues bueno, creo que no está de más tener un jugador de experiencia como Chicharito sinceramente hay muchos jugadores actuales les he comentado que se animen a venir a la MLS y algunos como bueno el caso de Carlos Vela que ya estaba en España y fue al LFC Chicharito Hernández ahorita que está en Galaxy en su momento Jonathan Dos Santos bueno, que también está en Galaxy Giovanni Alan Pulido en Kansas este nuevo equipo de expansión en Miami Rodolfo Pizarro y que bueno el tema es que lógico es difícil tener un gran funcionamiento al principio porque vas armando poco a poco por ahí la Atlanta United o el LFC que fueron dos equipos que inmediatamente dieron resultados pero a otros como el Austin Texas por ejemplo pues le ha costado que es la nueva franquicia yo aquí en Charlo la verdad creo que es una muy bonita ciudad hay mucha afición creo que si sería bueno que tengan gente latina gente mexicana porque hay tantos paisanos que es muy atractivo y ojalá y se animen los jugadores mexicanos a venir a la MLS y y y y y y y y y